Hola amiguitos, bienvenidos a Pincolandia, un lugar para jugar y soñar. Estamos muy felices de compartir contigo nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras. A ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? Me encanta abrir cajas, me encantan los juguetes y me encanta la sorpresa. ¡Por favor, date prisa! ¡Quiero abrirlo ya! ¡Ya me imagino jugando! ¿Cuántas horas podré pasar aquí? A ver, ¡qué bonito! ¡Me encanta el conejito! ¿Qué hay por aquí? ¡Qué caras tan chistosas! Pero miren cuántas muñecas. Yo las quiero todas y ustedes también, ¿verdad? A ver, a ver... ¿Por dónde se abrirá esto? Estoy ansiosa por ver lo que hay adentro. Me gusta que me den regalos y me gusta abrir muchos, muchos juguetes. A ver, vamos a ver, vamos a ver... Ustedes también quieren abrirlo muy rápido. Hay que tener un poquito de paciencia. Yo no tengo mucha paciencia, pero trato de tenerla. ¡Ay, ya casi! ¡Yujú! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A ver... ¿Cuántas piezas? Creo que necesitaré ayuda. Se ve un poco complicado. Estas cosas deberían de ser más sencillas. Quiero jugar. Y mira ahora todo lo que tenemos que hacer. Creo que aquí necesitaremos muchas manos. Y aquí a ver qué tenemos. A ver... No sé por qué esto tendrá que estar tan atado a la caja. Quiero ver pronto. ¡Guau! Es súper linda. Miren a quién tenemos aquí. ¡Qué bonita! Y su conejito. Es perfecta, ¿cierto? Sus manitos se mueven y les saludan. ¡Hola chicos de Pinkolandia! Pronto nos vamos a divertir mucho. ¡Qué suave su cabello! Y su ganchito. Creo que no se puede quitar. ¡Qué bonito su vestido! Y su collar. Y sus manitos. ¡Ay, qué cute son sus zapatos! A ver... Creo que se le pueden quitar. Estoy pensando en combinarlo con mucha ropa que tienen mis otras muñecas. ¡Está estupenda! ¡Está estupenda! ¡Perfecto para jugar! Y ahora veamos qué hay aquí. Un lindo y adorable conejito en un columpio. ¡Auch! ¡Auch! ¡Lo siento! ¡Es tan lindo! ¡Miren sus ojitos! Me encantaría que fuese blando. Pero es duro. Pero me gusta. Ahora viene la parte un poco complicada. Armar todo esto. Preferiría jugar de una vez. Deberían de venir los juguetes metidos en la caja y armado. ¿No les parece, amiguitos? Que no se salga, por favor. Que quede muy bien. ¡Perfecto! Ahora tenemos que armar el otro. ¡Esto es muy divertido! Y para él debe ser mucho más. ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Cuidado lo dejas caer! ¿Crees que no le duele? Ten un poquito más de cuidado. ¿Cuántas piezas? Y no entiendo absolutamente nada. A ustedes también les gusta ese sonido, ¿verdad? Vamos a separar las piezas. Para saber qué tenemos aquí. ¿Son dos? A ver. Son dos. Esto creo que es la parte de arriba. Y la parte más divertida. A ver. ¡Uy! ¡Miren este sticker! Y la escalera. ¡Guau! Es lindo, ¿verdad? Ahora buscamos estas piezas. Y vemos que falta. Las unimos. Amiguitos, es importante que nunca, pero nunca, forcen las piezas. Si no entran, pidan la ayuda de un adulto. ¡Muy bien! Ahora vamos con esto. Esto encaja muy fácil. Por aquí. Y... A ver. Creo que ahora está casi, casi listo. ¡Qué fuerte! ¡Yujuu! Esta parte está casi lista. Ahora esto por aquí. No podemos darle tan duro, porque podemos partirlo. Ahora encajamos esta otra pieza por acá. Y listo. Esto creo que es más fácil de lo que había pensado. Ahora unimos esto. Por aquí, creo, a ver. Sí. Y esto por acá. No podemos hacer mucha presión, porque después se parte. Y esto, ¿y esto dónde va? Creo que aquí. Sí, quedó muy bien. Estamos casi listos. Ahora falta esto por aquí. Y estamos casi listas. Ahora este otro. A ver. ¡Qué bonito! Me gusta cómo se mueve. ¿Alguien quiere subirse? Sí, conejito. Ven. Es hora de jugar. ¿Les gustó mi nuevo juguete? Sí, ¿verdad? Y a mí me encantó que ustedes nos acompañaran el día de hoy. Voy a saludar a Valentina de Argentina, a Gaby García de Guatemala, Lucía Cien Muñecas de España, Andrea Morales de México, Constanza de Chile, Julie Peralta de Argentina, Sofía Antonella de Chile, Alexia de Argentina, Esperanza de Chile, Dana Paola de México, Aldana Núñez de Argentina, Vania de México, Sara de Colombia y Ana Sofía Velázquez. Gracias a todos por compartir con nosotros. Los quiero de aquí hasta el fin del mundo. ¡Nos vemos mañana!